Amigas y amigos del karting, es momento de ver en todo car la primera competencia que llevó a cabo la categoría F400. Ahí están en vuelta previa Romero Sosa, Montaldo, Rivas, Bruno Cabrera, Guillermo Ruiz, Zunino, Juan Cabrera, Montaldo, Castro, Fleitas, García, Álvarez, Avanoni, Arbelo, Puglia, De Antonio, Altuna, Cecilia Morales, Cabrera, José Restaño y Sofía Howard. Largamos la primera competencia a bordo de Guillermo Ruiz. Ahí encaran la segunda curva. En la punta venía Romero Sosa, ni bien comenzaba la competencia. Y ahí, lamentablemente, un toque y se quedaban Enzo Avanoni, Bruno De Antonio y Leonardo Altuna. En la punta, Sosa. Segundo, Montaldo. Y estaba tercero, Rivas. Cuarto, Bruno Cabrera. Quinto, Juan Cabrera. Sexto venía, Zunino. Séptimo, Castro. Y estaba octavo, Guillermo Ruiz. Ahí pasaba con la trompa del kart bastante averiada la máquina de Altuna. Ahora, seguimos a bordo de Guillermo Ruiz. En la punta siempre, Romero Sosa. Segundo viene, Gastón Montaldo. Y tercero, Leonardo Rivas. Ahora encaran la tercera curva. Y ahora, la chicana. Nada cambia. Adelante. Manda, en la primera competencia, Romero Sosa. Atrás, Montaldo, Rivas, Bruno Cabrera y Juan Cabrera. Y ahí, lamentablemente, un toque entre Juan Puglia y Cecilia Morales. Que, por suerte, vuelve a pista. Y ahí pasa la máquina. 513, que ahora encara el repecho. Me refiero a Cabrera. En la punta, vienen chapa y chapa, palo y palo, luchando. Sosa con Montaldo. Intenta Montaldo el sobrepaso. Se tocan las máquinas y se acerca, y mucho, quien venía tercero, Rivas. Y ahí, en gran maniobra, hace 2 por 1. Y Rivas lo pasa. A Sosa y a Montaldo. Y cambia la punta en la primera competencia de la categoría F400. Ahora, seguimos a bordo de Guillermo Ruiz. Llegando a la curva 1 y por dentro, Ruiz supera a Juan Cabrera. Y queda sexto, Guillermo Ruiz. En la punta, en la punta, venía Ignacio Romero Sosa. Por ahora, manejando, sin inconvenientes, la competencia de la categoría F400. Sosa en la punta. Segundo, Montaldo. Y tercero, Rivas. Cuarto viene, y es bueno, el trabajo de Bruno Cabrera, que ahora encara el repecho. Y ahora, seguimos a bordo de Guillermo Ruiz. Ahora, en cara, recta, principal. Delante viene Santiago Zunino. Chapa y chapa, palo y palo. Y Ruiz lo pasa a Zunino. Y sigue avanzando Guillermo Ruiz en la primera competencia de la F400. Clasificamos con victoria para Ignacio Romero Sosa. Fue segundo, Gastón Montaldo. Tercero, Leonardo Rivas. Cuarto, Bruno Cabrera. Quinto, Guillermo Ruiz, que avanzó y mucho en la competencia. Sexto, Santiago Zunino. Séptimo, Juan Cabrera. Octavo, Facundo Montaldo. Noveno, Florencio Castro. Y décimo, Sebastián Fleitas. Luego se ubicaban Gonzalo García, Sergio Álvarez, Enzo Avaloni, Juan Arbelo, Juan Puglia, Bruno de Antonio, Leonardo Altuna, Cecilia Morales, Cabrera, José Rastaino y Sofía Howard. Compartimos cómo siguen luchando por la victoria. Chapa y chapa, palo y palo, Ignacio Romero Sosa y Gastón Montaldo. Competencia muy emotiva la que brindó la categoría F400. Ahí encaran última curva y después recta principal. En la punta, ahora Montaldo. Segundo Sosa. Y otra vez Sosa intenta el sobrepaso. Y ahí, antes de llegar a la chicana, Sosa lo pasa a Montaldo. Y siguen los cambios en la punta. Ahora manda el campeón. En la punta, Ignacio Romero Sosa. Segundo, Montaldo. Y tercero y muy cerca viene el carde Leonardo Rivas. Estaba cuarto, Cabrera. Y ahí, en la curva, frente a los baños, intenta el sobrepaso. Montaldo y otra vez toma la punta. Sosa. Y encaran recta principal. Y siguen chapa y chapa, palo y palo, buscando la victoria. Sosa, Montaldo y Leonardo Rivas. Encaran ahora la curva 3. Y por dentro, en buena maniobra, Montaldo lo pasa Sosa. Y encaran ahora una pequeña recta que lo lleva a la chicana. Se manda por dentro el campeón. Y otra vez adelante Sosa. Segundo, Montaldo. Y tercero, Rivas. Competencia espectacular. Brindó la F400. Encaran el repecho. Chapa y chapa, palo y palo. Y la punta ahora para Montaldo, quien corre con atención del equipo de Pablo Sánchez. En la punta, Montaldo. Segundo, ahora el campeón Sosa. Y tercero, Rivas. Y encaran recta principal. Y siguen los cambios en la punta. Encaran la segunda curva. Y por dentro, Sosa lo pasa Montaldo. Y otra vez puntero, Ignacio Romero Sosa. Quedaba segundo, Rivas. Y tercero, Montaldo. Y siguen los cambios en la punta de la competencia de la F400. Encaran ahora la chicana. Adelante, Sosa. Segundo, ahora Rivas. Y tercero, Montaldo. Encaran el repecho. Cuarto venía Bruno Cabrera. Y estaba quinto, Guillermo Ruiz. Ahora busca el sobrepaso. Rivas para con Sosa. Ahí va Sosa, Rivas. Ahí pasa Montaldo. Y quien venía cuarto en buen trabajo, Bruno Cabrera. Seguido por Guillermo Ruiz. Marcación de dos vueltas para el final. En la punta, en la punta siempre campeón. Y ahí por dentro veíamos como Montaldo lo pasaba a Rivas. Y ahora el segundo es Gastón Montaldo. Encaran ahora una pequeña recta. Después la chicana. Y luego el repecho en el cartódromo Luis Pedro Serra. Rumbo a la victoria Romero Sosa. Segundo, Montaldo. Y tercero, Rivas. Cuarto venía Cabrera. Cabrera. Estaba quinto Ruiz. Y sexto, Santiago Zulino. Encaran la curva frente a los baños. En la punta ahora se escapa Ignacio Romero Sosa. El segundo es Montaldo. Y el tercero, Rivas. Última curva. Recta. Principal y marcación de última vuelta de la F400. Sosa rumbo a la victoria. Segundo, y es bueno, el trabajo de Gastón Montaldo. Y tercero, Leonardo Rivas. Se termina la primera competencia de la categoría F400. Ahí va Sosa. Pasa por la curva frente a los baños. Le queda último curva y luego recta principal. Lo espera la bandera de cuadros. Triunfo para Ignacio Romero Sosa. Segundo, Montaldo. Y tercero, Leonardo Rivas. Termina el F400. Ignacio. Saludo. Te felicito. Gran comienzo acá en San José. Buena victoria. Sí, la verdad que sí. La verdad, cargamos primero. Y el objetivo era mantener el puesto. Y abriendo la brecha del campeonato un poquito más. Y bueno, la pudimos ganar. Y bueno, ahora falta la final. La verdad que sí, fue tremenda carrera. Bueno, ahí tenés los contones como quedaron. Todos marcados. Pero la verdad que sí, fue una tremenda carrera. La verdad que estar con rivales como ellos es al lado. Porque tenés que dar tu máximo nivel. Y bueno, nada. Ahora pensás en la final. Y nada. Esta victoria es dedicada aquí a... Y al equipo, a mi viejo. A cada amigo que apoya. Nada, a todo eso. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Muy gentil. Gracias. Te felicito, eh. Gran trabajo. Tremenda final. Muy buena carrera, la verdad. Muy buena carrera. Bueno, sobrepaso, buenas maniobras. Sí, sí, fue todo un poco, pero bien, eh. Trabajamos segundos, pero está. Nos presentamos en todo acá. Nombre, apellido y categoría. Gastón Montaldo y de la categoría F400. Autocruzás. ¿Eh? El Autocruzás es... El 479. Bien. ¿Y la mecánica? Pablo, PMS. El PMS. Sí, buen comienzo, canal. Buen comienzo, sí. ¿Eh? Bueno, bien de bien. Bien de bien, nos viste muy bien. Bien de bien, luchando ahí, pero bueno, no se nos vio la primera, pero está bien. ¿Es que era el trabajo dedicado a quién? ¿A quién se lo dedica? Dedicado a toda mi familia y al equipo, más que nada, que siempre ayudan y bueno, nos dan un buen cárcel para poder estar ahí adelante. Gracias, muy amable, eh. Gracias a vos. Chao, querido. Amigallo, un balance del primer final, por favor. Bueno, más o menos porque me toqué ahí en la segunda, estaba todo bloqueado, no tenía dónde pasar y se trompo y bueno, y a correr la de atrás. ¿El auto cómo anduvo, bien? El auto impecable, el auto impecable, sí. Suelta a la segunda final. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias por la nota. Gracias, querido. ¿Cómo hiciste para llegar cómo estaba el auto? Bien, bien, subimos, sufrimos un accidente en la cargada, pero bien, lo fuimos a recomponer ahí. ¿El auto estuvo bien después, más o menos? Sí, sí, quedé con la trompa torcida y todo, y sonar con el todo, pero bueno, hay que darle, chapa y chapa. Suelta a la segunda final. Gracias. Gracias, querido, gracias. Yo te vi bien de afuera, no sé cómo te hubiese borrido el auto. Bien, bien, bien. No, mucho mejor que siempre. Por lo menos con el estresado, con el estresado preparador que tenemos ahí, mirá cómo está el tipo. Mirá cómo quedó, mirá cómo quedó, hermano. Hasta en la silla. Pero está ahí. No, pero bien, bien, hicimos suerte. Exactamente. ¿El auto fue de menor a mayor o mantuvo un ritmo parejo? No, después en carrera mantuvo el ritmo, lo que fue ayer y lo que fue la clasificación y todo, mejoró mucho más. Y ahora vamos a ver si mejoramos otro poquito más, que no, nos faltó un pelito ahí, para jugarlo en carrera. ¿Cómo está el auto para la final? ¿Bien? ¿Bien? Está todo pronto. Vamos a cambiar un poquitito. Un pozo de bomba, revisar todo y está pronto. Amigo suerte, mejor que la bola. Gracias, querido. Mirá cómo quedaste. Barbarita Racing Team. Carreras nacionales e internacionales con la experiencia y pasión de llevar el karting en las venas. Barbarita Racing Team. Representante oficial de motores IAME y Jassi CRG. Barbarita Racing Team. Siempre junto al karting de Uruguay. Más 598 99 643 490. Barbarita Racing Team. 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 Muy bien, seguimos en todo car y ahora vamos con un resumen de lo que entregó la final de la categoría F400 final pautada a 15 vueltas por la segunda fecha del Campeonato Nacional de Karting que se disputó en el cartódromo Luis Pedro Serra en San José de Mayo se quedó con la victoria Gastón Montaldo en la final fue segundo el campeón Ignacio Romero Sosa tercero Facundo Montaldo cuarto terminó Florencio Castro quinto Guillermo Ruiz sexto en la final Juan Cabrera séptimo Leonardo Rivas octavo Santiago Zunino noveno Gonzalo García y décimo José Arbelo luego clasificaban en la final undécima Cecilia Morales décimo segundo José Restaino décimo tercero Enzo Abannoni décimo cuarto Goni décimo quinto Sergio Álvarez décimo sexta en la final Sofía Howard décimo séptimo Bruno de Antonio hasta ahí con las 15 vueltas previstas para la competencia final ya con menos vueltas en el puesto 18 Leonardo Altuna 19 Bruno Cabrera 19 Bruno Cabrera vigésimo Juan Puglia y en el puesto 21 Sebastián Fleitas competencia final de la categoría F400 con victoria para Gastón Montaldo fue segundo Ignacio Romero Sosa y tercero Facundo Montaldo la categoría F400 Muy bien, seguimos en Todo Car y ya empezamos a compartir la final de la categoría Junior Max. En la primera competencia se quedó con la victoria Joaquín Farías, fue segundo Joaquín Da Silva, tercero Gastón Irasu, cuarto Román Duturel, quinto Joaquín Pérez, sexto Guillermo Pérez, séptimo Manuel Reyes, octavo terminó Máximo Castro y noveno Federico Barreto. Estamos viendo ahora la competencia final de la categoría Junior Max, pautada a 18 vueltas. Y pica en punta Joaquín Farías, está segundo Irasu y tercero Joaquín Pérez. Encaran ahora la chicana en el cartódromo Luis Pedro Serra en San José de Mayo. Y ahora el repecho, en la punta venía Farías, segundo estaba Irasu y tercero Joaquín Pérez. Ahora encaran última curva y luego recta principal, categoría Junior Max que presentó un buen parque. Trece pilotos, encaran ahora la chicana y manda en la final Farías, segundo está y muy cerca Irasu. Y ahí chapa y chapa, palo y palo entre la máquina de Maxi Castro y el cart de Barreto que encaran ahora el repecho. Ahora la segunda curva y siguen por la victoria luchando Farías y Gastón Irasu. Transitan la chicana y no puede Farías escaparse de Gastón Irasu que busca el sobrepaso. La recta que lo lleva ahora a la chicana. Ahí va siempre Farías en la punta, Irasu y estaba tercero y es bueno el trabajo de Román Dutrel. Castro ahí por dentro lo pasa el Manu Reyes y ahora encara el repecho. Ahí va Maxi Castro, el Manu Reyes y la máquina 80 de Gonzalo Molina. Ahora última curva y después recta principal. Final de la categoría Junior Max por la segunda fecha del campeonato nacional de karting que tiene en la punta a Farías y segundo Irasu. Y ahí chapa y chapa, palo y palo entre Joaquín Pérez y Román Dutrel que encaraban el repecho. Ahora última curva y después recta principal. Y ahí pasaba la máquina de Guillermo Pérez, el kart 105 que encaraba la curva 1. Ahora la chicana y siguen luchando. Ahí la máquina 24 de Pérez y el 26 de Dutrel que encaran ahora el repecho. Y atrás venía y muy cerca Guillermo Pérez. Por ahora sin cambios en la punta. Atrás palo y palo entre Joaquín Pérez, Dutrel, Guillermo Pérez y Joaquín Da Silva que encaraban recta principal. Y cambió la punta señores ahora porque está Irasu adelante y segundo viene Joaquín Farías. Chapa y chapa, palo y palo y encaraban la chicana. Adelante ahora Gastón Irasu. Segundo quedaba Farías y estaba tercero Joaquín Pérez. Y Castro que sigue avanzando y ahí en el repecho supera a un rival. Encaran la curva frente a los baños. Y ahí vienen cinco máquinas muy juntas intentando avanzar en la competitiva y pareja categoría junior del campeonato nacional de karting. Final que tiene en la punta a Gastón Irasu y segundo Joaquín Farías. Marcación de última vuelta de la competencia final. Gastón Irasu rumbo a la victoria. Segundo estaba Joaquín Farías y tercero Román Dutrel. Cuarto Guillermo Pérez y estaba quinto el kart de Joaquín Pérez. Se termina la competencia bandera de cuadros. El festejo triunfo para Gastón Irasu. Fue segundo Farías. Tercero Dutrel. Cuarto Guillermo Pérez. Quinto Joaquín Pérez. Sexto Máximo Castro. Séptimo en la final Federico Barreto. Octavo Gonzalo Molina. Noveno Agustín Lavín. Décimo Martín Yañez. Undécimo Joaquín Da Silva. Décimo segundo Tomás Domínguez. Y décimo tercero Manuel Reyes. Final de la categoría Junior Max con victoria para Gastón Irasu. Gastón, te felicito hermano. Gran trabajo. Espectacular. Claro. ¿Cómo fue la carrera? Fue bien. Al principio nos costó un poquito, pero supimos mantener el ritmo. Muy buena carrera contra Joaquín Faría y no podíamos hacer el tronco final. ¿Qué merece si el auto? ¿Cómo no? Y va bien, la verdad es muy bueno, pero bueno, es un carrera. Recordando de quien trabaja en el auto. Que trabaja en el auto, Mosca, del equipo Guayanglet. Sí. Y espero que nos siga haciendo bien el resto del año. Amigo, que siga con suerte la temporada 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy gentil. Ahí está Gastón con victoria. Seguimos protagonistas. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Segundo puesto. Muy bien, che. Bien. Estábamos primero ahí. Hubo la maniobra que hice de Azul. Después, bueno, hubo ahí algo y se me fue. Era para seguirme peleando, pero se me fue yendo. Y después mantuve el ritmo, pero no lo pude volver a alcanzar. Que estamos bien, porque estamos primero en el campeonato. Obvio. Pero estaba bien contento. Dejame regresarle a Agus, a Alan, a mi papá. Que siempre me dan todo para que yo pueda estar ya en la punta. Sí, buenos puntos para el campeonato. Segundo puesto en la final. Creo que es mejor imposible, ¿eh? Sí, sí, no, no. Mejor imposible. Primer puesto en la pre-final. Segundo en la clasificación. Segundo en la final. Primero en la general. Así que está. Muy bien, muy bien. Gracias por todo. Chao, querido. Gracias. 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 Muy bien, seguimos en Todo Car y ahora vamos a compartir un resumen de lo que entregó la final de la categoría Shifter 200, donde se quedó con la victoria Víctor Hugo Morales, final pautada a 14 vueltas. Fue segundo Nicolás Damonte, tercero Santiago Klua, fue cuarto Matías Andruskiewicz, quinto terminó Matías Allestarán, sexto Alejandro Monfort, séptimo Ignacio Averenda, octavo en la final Nicolás Sarasuba, noveno Jonathan Reyes y décimo Joaquín Frasek. Seguimos compartiendo en Todo Car imágenes de la final de la categoría Shifter 200. Un décimo fue Álvaro Guerreros, décimo segundo José María Velo, décimo tercero Félix de la Carrera, décimo cuarto Fernando Martínez, décimo quinto Matías Yusselin, décimo sexto Cristian Robegno, décimo séptimo Eitan Nocetti, décimo octavo Pedro Hospitaleche, décimo noveno Matías Brucci y vigésimo Marcos González. En el puesto 21 terminó Sebastián Zaya, 22 Juan Taraglino, 23 Mario González, 24 Jorge Basi y 25 Matías Batista. Hasta aquí con las 14 vueltas previstas para la competencia final. En el puesto 26 Tomás López, 27 Lucas Fernández, 28 Sebastián Aicín, 29 Marcos Cacinelli, 30 Juan Leguiza, 31 Luciano Torino, 32 Carlos Tula, 33 Luciano Verde y 34 Fernando Castro. Competencia final de la categoría Shifter 200 con victoria para Víctor Hugo Morales. Terminó segundo Nicolás Damonte y tercero Santiago Clua. Subtitulado por HYouLUke